¡Vamos! Un francotirador necesita algunas mejoras A ver si veo un banco de trabajo Y una pistola, ¿vale? Y en equipo ya nos hemos equipado los guantes contra el fuego Y una máscara de traje protector Que nos ha dicho Julio Que nos protegerá en esta misión Venga, vamos Julio, te sigo Por aquí Había que acabar con unos campos de viviros, ¿vale? Una especie de... Creo que se sacaba del tabaco o algo así Bueno, el negocio principal de Alton, vamos Ah, es el veneno, eso rojo que rocía Sí Adoro las armas Bueno, empieza a pensar Ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno Pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo Se mueren, sin contar que no puedes pelear Este es un buen lugar para investigar Voy detrás de ti Veamos a qué nos enfrentamos Sí, siempre hay que mirar antes Mira, un banco de trabajo Genial Lo voy a aprovechar Dale El arma principal, francotirador, creo que era el 3 Sí, creo que era el 3 Vale A ver qué podemos hacer con esto Esto necesita un silenciador Y lo sabéis A ver Silenciador No podemos fabricarlo Nos falta Pólvora Pólvora, pólvora, pólvora No podemos ni siquiera este Pólvora Espera un momento Antes de subir arriba A ver si por aquí a lo mejor se podría conseguir algo de pólvora Una especie de polvucho Es que me viene de muerte para esta misión además Un francotirador No hay pólvora por ningún lado Bueno, le he puesto en ajustes antes Que me marquen los objetos que se pueden coger Que los marquen con una especie como de aura blanca Pero aquí no hay nada que se pueda coger Nada, ¿no? Vale Bueno, pues tendré que esperar a que acabe la misión Bueno, pues como el francotirador no lo voy a usar Vamos a cambiarnos las armas Vale Tengo este, el tostador, el francotirador Lo voy a cambiar Vale Lo voy a cambiar por, por, por Por el otro fusil El MS-16 Así llevo los tres fusiles Correcto y la pistola Vale Venga Ah, por cierto La granada no Aquí lo que nos va a venir bien Son los 3 monotrof Vale Dime que hay polvor ahí Desde ese tabaco de vidrio Y los tanques amarillos de veneno No, hay lo solo Sí Perfora los tanques para que el veneno se propague Dato curioso El veneno y el fuego crean una mezcla tremenda ¡Pum! Vale Que perforan los tanques Tengo para con los fumigadores Son difíciles de matar Pero no soportan el calor Los fumigadores son Tienes un lanzllamas Y ese es el supremo Ahora ve Y acaba con todo el vidrio de mierda Vale Sabías que Elita y yo teníamos un ritual Un alarma Nos animaba antes de la batalla Era una canción Un montón de guardias, eh Vale, hay que perforar esos Muy bien El movimiento De libertad O de la chao De la chao Hay civiles, por lo que veo, eh Vale Ya viste lo que tiene que ver Vale Me tengo que quitar al guardia ese No, todavía no No lo voy a equipar el lanzllamas Me tengo que quitar al guardia Porque ese de ahí me la puede liar A ver si puedo acercarme sin que me vea Presidente de la isla del santuario Hay una víbora entre ustedes Harina sin atrapada La carbonizacada garcía La autoproclama la vida Debo avanzar con cuidado No se han tirado en el taco, ¿no? No se han tirado en el taco, ¿no? Vale, bien Me quitamos un buen día Ahora Quítate de aquí, hombre A ver Ahora la alarma No hay más guardias en torres La alarma allí Con un disparo el francotirador La puedo echar abajo Desde aquí Pero me la acabo de desequipar Vamos a ver A ver si desde aquí puedo darle Un disparo con el francotirador Va a ser complicado, pero No imposible Venga Luego ya Me da igual que me descubran, ¿sabes? Deberías desactivar la alarma Ya lo sé Pero es que estoy muy lejos, tío No llego No llego Me tengo que acercarse A ver, aparta A ver Se ha quedado este tío aquí No me deja salir Venga, hombre Vete a hacer puñetas, tonco Ya me han visto, ¿no? No, a mí no Le habrán visto a él Y se ha quedado otra vez enganchado Porque está aquí nuestro amigo Me quieren mover, tío Coño, que me estás bugueando la partida, tronco Venga, rápido Lo primero La alarma Antes de que se le dé 2% Corre, corre, corre Mira, allí hay un barril Rápido, la alarma Venga, adentro Aquí estamos protegidos Vamos a movernos Vamos a movernos Vamos, vamos Eso es Eso, qué chorre Joder Muévete, muévete Bien Muévete, muévete Podría jurar Que escucho música ¡Hasta feliz! Y volveremos a empezar Gracias Vamos a utilizar esto Lo tenemos aquí Supremo Juan, este Supremo es perfecto Joder, cómo me están Aquí viando Me han tumbado Joder, chaval Mira qué cabrón ¿Me va a rematar? No, está medio tonto ¿No me rematan? Bueno, y el aliado ¿Dónde está? El supuesto aliado ¿Dónde está? Ahí está No No, no Sí Vale, pero necesito que venga El hombre este Echarme una cura o algo Y no viene No ¿Dónde estás? Que lo único que sabes Hacer Julio Es estorbar, tío Lo único, tío No me jodas, tío Cuando te necesito No estás ahí Vaya tela A ver Joder, había hecho de puta madre Me había cargado allí A guardia y tal Pero bueno A fin de cuentas El guardia ese me da igual Si lo pienso bien ¿Por qué? Porque lo que necesito es Joder, a darme lo primero Todo Arde No se toca la alarma Eso es Vamos a movernos Que te ponen enseguida, tío Aquí Quietos Muévete, muévete, muévete Este hijo necesita ayuda La chao, chao, chao Ese tirano Entre un torre Nuestra cadena Sare La mierda Joder Muévete Muévete Toma, qué envergüenza Venga, guapo, arriba Vamos, Julio Muévete, hombre Muévete 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 Venga 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 Ahí está Mierda Venga Venga Echate ahí una pilorita Vale Como vemos Vale Tenemos esos dos de ahí Reventados Por aquí Ve la chao, ve la chao Ve la chao, chao Y si mi cuerpo Arden las llamas Serán llamas de luz Te pregunto ¿Qué pasará si tiro un... Un molotov? Vaya Pues... Venga Esto mismo Eso es No, aquí es donde hay que sacar unas llamas Eso A quemar la cosecha Muévete 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 Falta poco Mienta por ciento Vamos A quemar a todo el mundo aquí Lo que es Misión Bien Bien Vamos A ver Eso es Hay una misión muy, muy parecida En Far Cry 3 Muy, muy parecida también Pero algunos campos de marihuana Esto ya está más que tostado Vamos para allá Mira, esto ¿No explota? Vamos hombre Un poquito más de calor ¿Y ese perro? ¿Es enemigo o no? Ah sí, sí Es enemigo Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Venga Venga Vamos para allá Vamos para allá Vámonos de aquí, los depósitos amarillos que había ahí ya están, sí, esos, espérate. Pues hay parado. Joder, me he comido con las explosiones. La culpa te ha conjurido, vale, hemos hecho un buen trabajito, ¿no? Para terminar el trabajo lo voy a dejar bien hecho. ¿Quemar cosas con un lanzallamas? Una puta mierda de lanzallamas, por cierto. Por supuesto. Vale. Venga, guapo. No sé si queda algo por aquí, por explotar o reventar. Vale, está todo, ¿no? Oye, ese cambio de cistanas, ¿le podrá disparar? Ya lo ves. Y aquí hay cosas por coger, ¿eh? Bien. Claro, es que hay muchas cosas por coger aquí, ¿eh? Y me iba a ir. Nada más que no hago ni puto caso a Julio, ¿eh? Vale. Que no hay cosas por coger aquí. Espera. Venga, no pasa nada, estamos protegidos contra el puñetero veneno. Vale, está todo por aquí ya. Yo creo que sí, ¿no? Eh, mira, ahí arriba se puso bien. Vamos a ver. Mira. Pólvora, genial. Eso es lo que necesitaba para mirar el francotirador. Vale. Mira, tengo un molotov. Vamos. A ver qué pasa. ¿Si tiro fuego? Eso es, que arda. No puedo llenar. Vamos, arde Pega el pepinazo Eso es Supremo listo Espérate Ya lo vamos a hacer bien, ¿no? Lo hacemos, lo hacemos bien Destrojamos todo, pero bien destrojado Atrás Tengo un 100% de las armas, ¿sí? Un poquito el fuego Bien Vale, hay un signo de inflamación Indical, vamos al test ¿Esto qué es? Era un guapa, ¿no? Parecía Una memoria USB Ah, vale Son coleccionables Vale Bueno, ahora sí está todo destrozado Como Dios manda Venga, vámonos que nos está esperando este Ahora sí lo hemos dejado bien Ahora sí lo hemos dejado bien Espérate, le llevo esto Atención ¿Qué hay brillar con esto, ¿esto qué es? La torre del clavista Apuesto que puede ver el humo Desde la esperanza Oye Carajo De verdad puedes defenderte No quiero decir que te lo dije Pero Mira, debemos movernos Ese fue un espectáculo tremendo de luces Y verán el humo Hacemos un buen equipo Sí Oye, si todo estaba bien con Lita También conmigo Gracias, Dani Te veré en el campamento Vale, genial Bueno, pues ya nos hemos hecho el amiguete de Julio Pero no me estorbéis las misiones, campeón Vale Venga, el banco de trabajo Alarma principal 3 Que era el francotirador Vamos a ver si me deja ahora hacerle La mejora del silenciador Que es lo que yo quiero Vale, sí me deja Bien, perfecto Vamos a poner esta El Estado 1 y S Instalar Perfecto Vale Ya tenemos Mira, balas estándar Se le pueden No, no me deja cambiar No tengo Me falta pólvora Arandela Piezas de sujeción Hay que buscar Suministros aquí A ver Espacio para óptica Igual Me falta pólvora Piezas de sujeción Aquí hay que buscar cositas Chicos Por cierto Vamos a arsenal Esto ya Fuera Me quedo con el otro El otro rifle A espera de hacerme Con una escopeta Como Dios man Vale Vale, vale, vale A ver, cositas Miremos el mapa ¿Os acordáis que la misión anterior Que nos lo hicimos Nos dijeron que aquí había Ahí está Contrabando Tal A ese fuerte tenemos que ir Vale ¿Puedo hacer un viaje rápido? No me deja ¿No? Aquí tampoco Aquí sí Me deja hacer un viaje rápido Hasta este puesto Vale, pues Vamos a hacer un viaje rápido Y vamos a Por lo nuestro Vale Marquemos en el mapa Nosotros Tenemos Tenemos Que ir Ahí Vale Perfecto ¿Cuántos metros Nos separan? ¿Tú qué dices? A ver Camarada No disponible Llamada de teléfono Dice Cosas para coger No No Está cogido Vale No voy por la llamada de teléfono Vale Imagino que me van a llamar ahora Vale Vale A 300 metros ¿Me voy a pie? Sí Voy a pie Mejor Oye, Clara Espero que puedas ver el humo desde tu lugar Hoy le diste un golpe duro a Castillo Espero que Julio no haya sido demasiado pesado Está herido, pero a salvo Creo que Elita estaría sonriendo en este momento Dani Quiero que veas a alguien Se llama Benito Es un pescador local Y eso significa que tiene botes para libertad Vive en el lado oeste de la caleta Casas Siempre hay tiempo para ser nuevos amigos Dani Me estás ayudando a construir lazos Ese es tu don Necesitamos a Benito Habla con él Bueno, guardias Allí Vamos a probar nuestros acutilados Joder, tiene cohetes, eh, colega Hostia, que le ha metido un cohete, tío Al cocodrilo Aquí, Golfo Bájate al caballo Hostia, que le he dado al caballo sin querer Ya está Vale A ver Hemos liberado a dos Todos los que podamos liberar Bien liberados están Eh, pero bueno Fuera A ver los perritos, ¿dónde están? Ven, que te voy a hacer Que te voy a hacer chopper Vale Ya está, chavales Tranquilos Estáis a salvo Vale Han escapado, bueno Fuera Estoy bebiendo la munición, eh Una tontería Bueno Me dijo En la misión anterior ¿Os acordáis? Que había armas y demás Ahí dentro Pues eso vamos a hacer Coger armas y demás A ver qué hay por aquí Necesitaré la llave Para abrir aquí Eso, me imagino Hay nada Bueno Vamos para aquí A ver, desde aquí Podemos sajear Sí Hay guardias No te esconderás De mí Ahí hay uno Unición de blancos Puesto Perro malo Vale Eh, no me vendría Nada mal ¿Cómo es posible Que le pegue un tiro En la cabeza Y no le he hecho nada Y ahora va a tocar La alarma El gilipollas Seguro Le falta potencia A este francotirador A ver Va para allá Mira Mátalos Yo creo que no me ha visto Está Está mosca Pero Ahí está Fuera Francotirador Fuera Vamos a ver Qué pasa Tengo un poquito de munición A por él Eeeh Esto Es una munición Arde Arde Le vas a hacer Tú mucho A tu cobrirlo Carrita A tu cobrirlo ¡Anda va, a correr! ¡No salga a tú! ¡ CURA ME! ¡ÚLOR A ME! ¡ÚLOR A ME! ¡ÚLOR A ME! ¡ÚLOR A ME! ¿Dónde? Arde, cabrón Joder, me estoy quedando sin munición de todo, ¿eh? ¿Ya? Vale Vale Vamos rápido Necesito un munición urgente Vamos por aquí Muy bien Con cuidado, Dani Este es el fuerte donde hice el capítulo anterior, la misión Vale, por aquí seguro que hay cositas para coger A ver ¿No hay nada? No puedo creer que no haya nada de nada Por aquí Peces Mira Chatarra Pues poca leche, ¿eh? Aquí A ver Vale Contrabando Vale Vamos a rebastecernos porque nos hemos quedado tiritando, ¿eh? Esto Toma 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 Y esto que le ha atacado a nuestra amiga ¿Qué demonios es? Una especie de tejón o algo así, ¿no? ¿No se puede coger la piel? Perro Hay más guardias todavía, ¿eh? A ver Necesito Lo que haya por aquí para coger de munición, ¿eh? Estoy seco Que aquí me he dejado antes cosas, ¿eh? Vale, esto es lo de mi padre, dice Nada por aquí, ¿no? No hay guardias, ¿no? Vale Necesito la alarma Vale Vale Ya no hay guardias Vale Vale Puede quedar algún guardia más Mira Fuera 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 Esto hay que limpiarlo, ¿eh? Vale Eso restringido Aquí hay cosas buenas Mira Aquí abajo tienen algo bueno Bueno Guapo Se entretenerá con los guardias Nadie 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 he dicho Bloqueado Necesito una llave Que tendrá Alguien por ahí Mira La munición que hay ahí Pero tú no tienes la llave, ¿no? Munición del fusil Necesito una llave ¿Quién tendrá la llave? Pues Imagino que el capitán, ¿no? Pues si tiene una granada No la voy a tirar abajo Es que hay algo interesante, ¿eh? En ese maletín Venga Vamos a buscar al Al capitán de turno A ver Aquí hay un guardia Y nada Arriba Ah, mira Aquí está guapo Entonces no sé a quién Están disparando Los guardias ¿Quién estáis disparando, locos? ¿Quién estáis disparando? Hay algún guardia más por aquí Hay algún guardia más por aquí ¿Vale? Bien, bien, bien Atención Vale Por aquí Hay algún guardia más por aquí Joder Joder Vale Ahí Vale Ahí tengo algo ¿Qué es eso? Gracias De nada Vale Ya está, ¿no? Mira Cajas De libertad Vale Yo quiero coger eso, tío Necesito una llave, tío No me jodas, tío Si no le voy a meter una granada Porque parece que aquí no dejan de venir guardias Por aquí Por aquí no he mirado Ahí salgo ¿Qué maestro? ¿Qué me estás disparando, tío? Esta mierda, tío ¡Mangosta! ¡Mangosta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Eso Acaba con él Bien Guapo Por aquí hay otro Mira, ahí Ese debe ser el capitán Que tendrá la llave No, este no es No dejan de venir Yo lo que quiero saber es ¿Cómo cojan esa por ahí, macho? Muévete Bueno Me ha guardado por aquí, tío ¿Tú eres el que tiene la llave o no? No No, munición de fusiles, alto A lo mejor la llave está no es verdad Sala de mando A ver si está por aquí Mira Bien Munición a tope No No era munición eso Están restos Estos que me vienen muy bien Pero no deja de ser munición Vale A ver Hay una puñetera llave por aquí, tío A veces he visto alguna Colgar las paredes Prohibido el paso Por cierto El francotirado que tengo Es una puñetera mía, verdad Espero que me den uno mejor A moverse A moverse Tiene que estar en algún sitio Nada por aquí Sala de prensa Ponía Apagar Cuartel Vale Todo visto ahí Hay que bajar No dejan de venir, guardias Esto lo que hay que hacer Es coger las cosas y largarse A ver si está por aquí la llave Nada Tiene el arte Aparta Aparta, guapo Eso lo estoy giro Vamos a ver A ver si puedo abrir esa puerta Ponía bloqueada Pero se tiene que poder abrir De alguna manera Yo la llave no la tengo Bloqueado ¿Ves? No me deja entrar, tío A ver A lo mejor con una granada De esas que tengo por aquí Eso no hace una mierda Eso tiene que tener como una llave o algo Estas granadas son una puta mierda De las que tengo Y aquí no está la llave Claro Vale Vale, es un ascensor A lo mejor puedo coger el ascensor Y bajar directamente A ver El ascensor se coge arriba A lo mejor por eso no puedo No Se sigue cogiendo más arriba Hay que subir Hay un montón de guardias El ascensor Ahora ya no sé Dónde se coge el ascensor Mira, aquí estoy Pues no sé Cómo cojones coger eso, tío Porque la puerta está cerrada Cuartel Y encima me estoy quedando sin munición Ya lo ves Confirmado A ver Besos Pero no Ni el rastro de la llave ¿No? Hay un documento Por si a lo mejor En algún documento Pusiera Donde está la llave Esa A ver Está por aquí Muy bien La enfermería Estará a lo mejor Aquí la llave A ver Aquí no hay nada Coge medicina Vale Coge medicina Sí, pero el arma ese Necesito una llave o algo Porque si no No puedo abrir la puerta Pues vámonos Porque estoy perdiendo el tiempo aquí Y no deja de venir gente Uff No veo nada Toma una granada de esas A ver si hace algo Muy bien Paso Usa el monstruo El monstruo no lo he usado Mira Eso es Espectáculo De luces y color Básame munición No tiene, ¿no? Munición de pistola Me dan munición de pistola Solo los golfos Aquí es una tontería No sé dónde cojan está la llave Y no deja de venir banda Toma ¿No está ahí parado, tío? Arriba uno, ¿no? Mira, se ha quedado buggeado Joder Arriba Vale Vale, vámonos Y ya no hay nada más que hacer Pero, ¿no? No, no, no Nada más que hacer Me da por culo largarme sin eso Pero es que no sé dónde está la llave, tío Ya lo buscaré más atentamente Venga, vámonos Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Camión, mierda! ¡Venga! ¡Venga! Esto está aquí a matar guardias como si no hubiera mañana Bloqueado ¡Venga! ¡Venga! Aquí hay una puerta Eso es Vale Hay un gilipollas con el mortero tirándome pepinazos Venga Vámonos Venga Joder, la que se ha montado aquí Encima no hemos hecho nada Porque no he conseguido las putas almas Ya lo investigaré más a fondo A ver dónde cojones están Las llaves Vale, aquí uno de los guerrilleros nos dijo algo antes ¿Tú quieres decirnos algo? Oye, ven aquí A ver, ¿qué pasa? A ver ¿Qué me puedes decir? ¿Quieres darle al ejército donde más le duela? Hay una zona de artillería antiaérea en santuario Hazla pedazos Vale, defensas antiaéreas Vale, a ver, ¿dónde estamos? Vale, defensas antiaéreas Yo estoy ahí Mira, tengo cajas de libertad Que voy a abrir, por supuesto Vamos a marcar esa Caballo, caballo No, qué cocodrilo está asqueroso Por aquí Bueno, tengo interés en saber Cómo son las cajas de libertad esas Vale Arriba Y cómo demonios subo ¿Cómo subo ahí? A ver No Usar gancho Ah, vale, vale, vale Esto es una caja de libertad Bien, bien Munición A tope Sí, señor Un brazo de municiones Vamos a echar un vistazo A ver ¿Qué es eso que hemos conseguido? Un brazo de municiones Aquí ¿Qué nos dice? Recojan más munición Para las armas de una mano Bueno Armas de una mano Ahora mismo Solo tengo la pistola ¿Sabes? Tengo esto Contra las llamas Voy a ponerme el reloj Mejor Vale Y la máscara Ahora mismo No la necesito Pero no tengo otra cosa Así que voy con la máscara ¿Vale? Vale Tengo aquí Botas de municiones Equipo para los pies Vale Nada más Nada más Vale A ver Desde aquí Ahí tengo otra Y luego otra Voy a hacer estas dos ¿Vale? Voy a coger solo estas Por esta vez A ver Espera No, me tiro con el paracaídas Mejor Y luego ya Fuera de cámara Las iré cogiendo yo Mira Así es supremo Genial O sea que las cajas estas No solo hay munición También hay recursos Pues hay que cogerlas todas Vale Desde aquí me puedo tirar También Bueno Vamos a ver La siguiente misión Nos lleva hasta este punto ¿Vale? Además tengo una caja de libertad Ahí Gasolina para la revolución Mira Recompensar La calle de pescar En todo caso Lo vamos a dejar aquí Chicos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echernos minutillos Me está gustando mucho Este Far Cry Que es un juego Que te envuelve muchísimo Y ya investigaré A ver Que pasa con el Con el contrabando este Y el arma ese Que está ahí Como demonios Puedo cogerlo Por mi parte nada más Seguimos el próximo día A partir de esta misión Un saludo a todos Cuidado mucho chicos A partir de esta misión A partir de esta misión